y espero que se queden enrobar el vídeo hasta lo último bien en el día de hoy tengo un vídeo un poco diferente no voy a estar hablando de maquillaje voy a estar hablando de unos productos en específico que en lo personal me gustan muchísimo tengo he usado muchos productos de la marca pero no he podido no puedo enseñarles todo lo que tengo o lo que he comprado en la compañía porque si lo hago youtube me pudiera censurar el vídeo además de que pero es como que algo muy personal y algo que ustedes harían directamente con la persona que vende estos productos para explicarme mejor ya voy a enseñar varios de los productos que tengo y los últimos que me llegaron y lo que me gusta es que ella te los envía muy seguros te los envía el mismo día bueno si los ordena durante el día no sino pues al otro día y a mí me llegaron súper rápido me llegaron en dos días me gusta que ella me los envía así en una bolsita bien bien mona y que siempre tiene el detalle de enviar una una notita personal y eso me gusta mucho habla muy bien de la persona que hace el del representante de ventas eso habla muy bien de la compañía de la persona que hace la venta porque es un detalle que no tiene prácticamente nadie casi nadie tiene estos detalles de sacar el tiempo de hacerse una notita que llegue a gracias y gracias por apoyar mi negocio hay que apoyar las personas que están emprendiendo hay que apoyar los negocios locales más que las grandes compañías es algo que las personas que tienen su negocio propio o estos negocios locales tienden a hacer productos a tener productos que son de mejor calidad una atención al cliente personalizada es algo como que con más personal más bonito se siente mucho mejor aparte que ayuda a la economía si ven es como comparar vamos a ver el costo resuelves de warmart esperemos son cada cadena de una compañía en cadena enorme y ellos saben que van a vender sí o sí entonces no tienen esa preocupación por la atención al cliente como un negocio una persona con un negocio propio o local va a tener contigo y la calidad va a ser mucho mejor la calidad tanto de los productos en lo personal opinó que es así y también con la calidad del servicio al cliente es un tú a tú es algo que quizás no lo sepa explicar muy bien pero es algo que a mí me gusta muchísimo y yo prefiero invertir en ese tipo de negocios porque soy rara quizás porque si en algún lugar ya sea médico en cualquier sitio que yo vaya o que yo hable y me den un customer service malo uno les hago un review no lo recomiendo a nadie y no vuelvo al lugar así sencillo llámame me rara y también te ella te envía para que puedas sepan donde conseguirla es muy muy bonito los detalles que tiene le puedes mensajear la puede llamar en cualquier momento y ella siempre te va a responder y te va a responder con una sonrisa y con la mejor muy contenta tiene una personalidad muy extrovertida y te va a atender siempre con la mejor actitud posible también tiene sus tarjetitas de presentación que te las envía yo he trabajado con varias representantes de esta compañía la compañía se llama Pure Romance y todos han tenido un excelente servicio cliente una de ellas ya no está trabajando con esta compañía está ahora con otra compañía diferente totalmente diferente no es lo mismo pero me gusta mucho todas han tenido ese servicio cliente muy bueno y sacarlos de la bolsita porque seca el ruido que hace las bolsitas en la cámara como que molesta con esta compañía puedes conseguir mucho no les muestro el catálogo verdad porque por lo que les dije no creo que YouTube me vaya a censurar el video pero se enfoca mucho en lo que es la mujer y en hacer que uno se sienta bien con uno mismo 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 que uno se sienta bien con un y el piecinio que uno se sienta bien con uno mismo que uno se sienta bien con uno mismo que uno se sienta bien con uno mismo que uno es bueno que uno se sienta bien con uno que uno se sienta bien con una звонita muy interesante que uno se va a parar pero la idea dearlo y se llama en base de agua es el Ratato de la lo necesite sino porque me gusta que ayuda a nivelar el ph femenino y es algo que me ha ayudado muchísimo y que no he tenido que recorrer a visitas al médico para ese tipo de situaciones no es que lo necesite pero me gusta que ayuda a nivelar el ph y es algo que necesito y que prefiero utilizarlo de un producto de esta calidad y no tener que ir a un médico para que me den la restreta para algo que ya saben mi opinión sobre los médicos como un gel no tiene fragancia pero lo utilizo para eso mismo para que me nivele el ph este aún no lo he utilizado porque estaba esperando hacer el vídeo y es un gel de bañarse un sabor ya vamos a abrirlo para ver cómo huele me gusta mucho utilizar los abuelos para bañarme por el hecho de que los jabones me resecan mucho la piel tienen ella tiene también cremitas para afeitarse que tengo una pero no se las muestro porque creo que la fragancia que tengo ya no viene y como creo que ya no viene esa fragancia pues no se las voy a mostrar pero es de varias fragancias y lo que me gusta de esa crema para afeitar es que te deja la piel suave y en la piel mía que es delicada usualmente si yo no utilizo una crema para afeitar me deja la piel roja con sarpullido y tiene varias fragancias y por eso me gusta muchísimo utilizarlo no me afeitos sin ese gel y es el único gel que he probado que me gusta mucho que vamos a ver este huele a este gel de baño tiene una fragancia bien rica pero no lo voy a definir a que huele como a limpio huele como a limpio huele bien rico lo voy a probar hoy tienen estas gotitas que son férmonas femeninas y van a oler siempre las vas a poner en donde tiene latidos donde tienes latidos tu cuerpo están las venitas es lo que tengo entendido fabiola si me estás viendo y me equivoco me corriges en los comentarios pero esto tiene un olor esto todo en todos va a oler diferente porque todos tenemos el verano oremos diferente así que esto se va a no sé específicamente cómo es que funciona pero cualquier cosa o cualquier pregunta lo pueden preguntar se la pueden hacer a fabiola en la caja de descripción voy a dejar su página web su número de teléfono y su nombre completo toda esa información para que ustedes puedan contactarla en caso de que ustedes tengan alguna pregunta o que quieran hacer alguna algún party en su casa para que ella lo muestre los productos y le diga cómo funciona cada uno específicamente yo no tengo mucha información de cómo funciona o bien solamente los consumos pero según se me acaban vuelvo y punto y para que no se haga el vídeo muy largo porque se está quedando también la batería este es uno de los mejores perfumes que tiene la compañía huele riquísimo todos estos productos tienen pero monas para los que no saben lo que son las hormonas es algo como que se junta con tu color de tu piel y crea una fragancia como totalmente distinta para cada persona pero como que hace que quien lo huele como por ejemplo si vas a algún lugar las personas que lo vuelen se sienten como cómodos como tranquilos como felices y te van a preguntar qué traes pues este es splash que me gusta mucho tengo que probar las otras fragancias de familia lo necesito hacer una orden con las otras fragancias para probarlas también y me gusta mucho posiblemente por lo menos cuando me baño en la noche a mi esposa un truco para ustedes las mujeres a mi esposa me encanta y se me pega rápido así que esto funciona muy bien y por eso me encanta ponerme cuando me baño esta camita que es un firming cream y está no sé si ven que lo tengo ya gastada por aquí te lo pones en las piernas los muslos en la parte de atrás y con estos cuentecitos que puedes utilizar tanto este lado como este y el conjunto vienen los dos cuentecitos y te masajeas verdad detrás de los muslos en las caderas para ayudar con la celulitis me gusta mucho se absorbe rápido no te deja la piel grasosa y huele riquísimo también y tengo esta crema que es una crema de manos que la puedes utilizar no solo en las manos la puedes utilizar en tus piernas en tus pies en donde quiera y huele riquísimo 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 me encanta yo tenía otra se me acabó y compré esta que es una fragancia diferente porque me gusta probarlas todas para ver cuál me gusta más y también tienen un corazón citó con un que viene con un aceite con un aceite para masajes el corazoncito se calienta y a mi hija le encantaba cogerme el corazoncito para ponérselo en el vientre cuando le llegan las reglas pero se rompió no sé qué le habrá hecho pero me los rompió y me pidió que lo ordene otro y se me ha olvidado así que fabiola una vez más necesito hacer un orden urgente te voy a contactar en estos días para hacerla bien ah se me olvidó decirle tengo estos chops estas toallitas humedecidas que también ayudan a balancear el ph femenino y me gustan muchísimo en especial con así que se me está me estoy quedando sin batería sin más información y recuerden que les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción no olviden echarle un vistazo a la página web de cambiola y darle una llamadita enviarle un mensaje de texto preguntarle por información y hago mucho gusto se la va a proveer y recuerden si hacen un party para varios de ustedes es completamente gratis y pueden recibir mucho más información de la que yo les puedo dar de los productos espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle like no olviden suscribirse si aún no se han suscrito me ayuda un montón y espero verles en el próximo chao no